¡Levátenle una cita hacia arriba! ¡La machina más alegre de esta noche! ¡Vamos a presentar! ¡Cariño! ¡Cariño! ¡Ventironzo! ¡Sí! ¡Oye! ¡Esta canción, esta canción me hace recordar! ¡Esta canción es inolvidable, señores! ¡Esta bonita melodía! ¡Cara! ¡Arriba! ¡Lorosos! ¡Arriba! ¡Lorosos! ¡Arriba! ¡Arriba guapachupas! ¡Eso! ¡Realiza! ¡No somos grandes! ¡Pero venimos con un propósito de llegar a su corazón! ¡Y como dice! ¡Yora! ¡Gira tu cuerpo! ¡Gira! ¡Gira tu cuerpo! ¡Gira! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve! ¡Mueve la cintura! ¡Con tu granisa vas a bailar! ¡Con tu estrella te vas a vacilar! ¡Con tu granisa vas a bailar! ¡Con tu estrella te vas a vacilar! ¡Ráblos! Yo te quería, yo te adoraba, pero en cambio tú me engañabas, yo te quería, yo te adoraba, pero en cambio tú me engañabas. ¡Ráblos! 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 Cómo nos sacralizas Ajá, ajá, ajá A Sabena, a Sabena Sí, sí, sí Cómo bailar Así, así, así Cómo nos sacralizas Ajá, ajá, ajá Con los Reimas Producciones Gracias a los Reimas Producciones Elibia Saludos para la gente de Paz La gente de Paz, la gente de Paz Y ahora Sigue Los brazos, arriba Los brazos, arriba Los brazos, arriba Los brazos, arriba Borradoría también Sí, sí Zapate, zapate Zapate, zapate, zapate Cómo bailar Así, así, así Cómo vamos Cómo bailar Cómo bailar Cómo Acá, acá, acá Cómo bailar Así, así, así Cómo Arriba las manos Y arriba las manos Y arriba las manos Chicas, chicas, vamos a bailar Sigue Cómo bailar Francente, cranisco Cómo bailar Y arriba las manos Cómo bailar sales ¡Sabor! 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 ¡Elegantízate! Porque llegaron los chicos, chicos, chicos de la revelación del Perú. ¡Han caído este día en que ser! ¡Y ahora! ¡Qué bonito gracias a la gente muy bonita que está con nosotros en ese bonito concierto! ¡El concierto! ¡En el primer concierto de la estrella de Requito que la dice Narciso!